Quisiera darte mi niña un viaje a la luna Que todo aquello que anhelas pudiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tengas lo que yo nunca pude tener Que más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia Y ser la fina fragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas No me pides que te compre un reloj cartier Te doy mi sol calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan está mojado en el café Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Que más quisiera mi corazón que en un carro nuevo irá a buscarte Y verte siempre a la moda París, New York Si por más que yo te quiera es que no me alcanza Y aún debo aquella cartera de Cristian Dior Te doy mi sol un beso de la tarde ser Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan es un niño que está por nacer Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Te doy mi sol, te doy mi pan, te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy sal Te doy mi Dios, te doy mi Dios, te doy mi Dios Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete al canal!